Kosami, líderes en soluciones financieras. Bueno, pues ya terminamos el último entreno previo al partido. Creo que hicimos un trabajo que nos deja satisfechos durante esta semana y vamos con mucho deseo de sacar un buen resultado mañana. Partido pendiente para el cierre de la primera vuelta y, bueno, me parece que el análisis es positivo para el equipo, una sola derrota en el torneo. Sí, sí, es bueno, los números por ahí van caminando como queremos nosotros. Como les decía, es una sola derrota. Estamos metidos entre los seis clasificados a tres puntos del líder y con un partido menos creo que vamos por Banco Bambi. Bueno, y que, bueno, se viene una semana interesante para el equipo porque visitan a Municipal, luego se tendrán dos partidos en casa y esto pues podría darles una buena posibilidad de estar ahí arriba en la tabla. Así es, así es. Esperemos el día de mañana sacar el primer resultado, vamos paso a paso. Mañana tenemos un juego difícil, tenemos una buena cancha contra un buen rival y esperemos hacer un partido como el fin de semana anterior y traernos los tres puntos. ¿Y el equipo pues ha hecho buenos partidos allá en el estadio del trébolo? Sí, sí, hemos ido a ganar, a empatar, hemos hecho juegos interesantes. Esperemos mañana plasmarlo nuevamente, traer puntos a casa, meternos en la pelea de los primeros lugares y repuntar acá los dos juegos de locales. Si lo logramos ganar los dos, pues creo que quedamos en primer lugar sin discutir. Al cierre de una primera vuelta, cosas interesantes, obviamente cosas que corregir, como todo equipo, pero de sacar ese partido pendiente frente a Comunicaciones, de ganarlo creo que hacemos una cosecha importante, digamos de 20 puntos en una primera vuelta. Trabajamos siempre los objetivos y nosotros nos propusimos 38 puntos, conseguirlos a toda costa. Esto habla de estar primero o segundo, por cómo se está dando el torneo. Y bueno, si repetimos una segunda vuelta y si terminamos la misma con los 20, creo que conseguir esos 40 estaríamos hablando que el equipo pues obligado tendría que estar clasificado, que es nuestro primer objetivo, ¿verdad? Pero creo que hasta el final de pasar esa jornada podemos decir si fue bueno o fue o mala esa primera vuelta, pero creo que ha sido más positivo que negativo. El viaje este día viernes que se platicó con el grupo, porque bueno, se hizo la última práctica ya para iniciar la segunda vuelta frente a Municipal y con posibilidades de poder hacer un buen partido y ir a buscar los puntos, porque sería una semana de nueve puntos. Sí, es importantísimo para nosotros mañana el ganar, porque esto sí creo sería un golpe de autoridad importante para nosotros. Creo que hay un buen plantel, hay buena competencia, hay un buen grupo. Entonces creo que mañana tenemos un buen rival, una buena cancha, todo para poder hacer un buen juego. Sumar de a tres que nos vendría muy bien por los partidos que después vienen, que son dos en casa, Comunicaciones y Malacateco, ese pendiente, y el otro ya de la segunda jornada. Si queremos mejorar una primera vuelta, estaríamos hablando que en la primera jornada hicimos un punto, en la segunda dos, de ganar estos dos estaríamos haciendo seis, entonces estaríamos de mejor manera iniciando la segunda vuelta, que es más fuerte que la primera. Gracias a Dios, ya Camiani es tomada en cuenta, se platicó con él ayer, y bueno, va convocado, sí, pero no va de inicio, a la espera de poder tener ahí él también su oportunidad. Recuperamos a Macal, enfermedad común, también a Álvaro, que estuvo fuera la convocatoria pasada por enfermedad común, son jugadores importantísimos. Fuera y dentro, digamos, de la cancha, ¿verdad? Entonces te digo fuera porque en el banco, en el camerino también aportan mucho, y eso es para mí importante por el liderazgo que también tienen. Entonces vamos bien para mañana, y es mejor tener un equipo regular, y no un equipo que te gane cinco, pierda cuatro. Entonces estamos hablando de una regularidad. Espero terminar así, y obviamente la segunda vuelta tenemos que mejorar algunas cosas que nos imposibilitaron acá en casa, más que todo. Y bueno, corrigiendo esos errores, creo que el equipo se puede, y se tendría que tornar más complicado para el rival en esta segunda vuelta. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de COSAMI me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de COSAMI. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015, comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio COSAMI. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de COSAMI. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en COSAMI tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en COSAMI encontré el préstamo que sí ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!